Hola a todos chicos, esperemos que estén muy bien. Bien, nosotros somos Monse y Astrid y el día de hoy venimos con una nueva rutina de baile deportivo. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el ritmo zamba. Recordemos que esta zamba que vamos a ver el día de hoy viene, sí, de Brasil, pero está adaptada a una zamba de competencia, ¿sale? A lo mejor los pasos van a ser un poquito raros, no se van a ver tanto como de festival brasileño, pero son pasos que vamos a trabajar para poder formar una coreo que nos llevemos el día de hoy. Vamos a empezar con un calentamiento súper rápido, muy general, desde la cabeza hasta los pies. Vamos a estirar y recuerden que si tienen alguna duda nos pueden estar escribiendo en los comentarios y con gusto vamos a estar checando los comentarios. Vamos a poner una canción para iniciar con el calentamiento. Voy a inhalar, llevo brazos arriba, suelto, flexiono, inhalo, llevo brazos arriba, última, flexiono, llevo brazos arriba, suelto, cabeza arriba y abajo. Y sigo, 7, cambio, digo que no. Cambio, recuesto la cabeza. Voy a hacer medio círculo para abajo. Cambio. Sigo. Me voy a círculo derecho. Completo, lento. Cambio. Cambio. Cambio, flexiono y llevo hombros atrás. Sigo. Eso. Amplio, movimiento amplio, grande. Cambio adelante. Sigo. Amplio. Estoy flexionada de las rodillas. Estiro brazos atrás. Sigo. Eso. Flexiono. Cambiamos adelante. Sigo. Vamos. Brazos bien estirados. Que pasen por todos lados. Sigo. Voy a seguir flexionada y voy a cambiar. Voy a mover pecho adelante y atrás. Espero. Inicio. Lento. Amplio. Adelante. Adelante. Atrás. Adelante. Adelante. A tiempo. Y. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De lado lento. Y. Lento. 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 A tiempo. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadera adelante y atrás. Y. Adelante. Lento. Móvo la pelvis. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. A tiempo. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 más. 1, 2. Sigo. En plie. 5, 6, 7. Lateral. Derecha. Izquierda. Derecha. Muy lento. Sigo. Movimiento amplio. 7. A tiempo. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigo en plie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estiro piernas. Eso. Voy a ir hacia abajo. Voy a deslizar mis manos sobre mis pies. Llego. Toco el piso. Flexiono piernas. Estiro. Vuelvo a flexionar. Subo lento. 7, 8. Voy a hacer movimientos circulares con mi lado derecho. Vamos. 7. Y. 1, 2, 3, 4, 7. Cambio lado. Y. 1. Izquierdo. 2. 5. 6. 7. Regreso derecho. 1. Amplio. 2. Amplio. 3. Sigo. 4. Cambio. Y. 1. Muy amplio. 2. Sigo. 3. Sigo. 4. Terminé. Eso. Recordemos que para la samba, que es lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a necesitar una amplitud en la cadera, un poco más allá de lo que hemos trabajado normal, ¿sale? Vamos a iniciar con un calentamiento de cadera específicamente. ¿Qué necesitamos? En este calentamiento vamos a iniciar haciendo círculos hacia la derecha con piernas dobladas. Yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, así hasta el 8. Después voy a abrir la pierna derecha y voy a hacer 8 círculos a la derecha. 1, 2, 3, 4, así hasta el 8. Voy a cerrar piernas, voy a hacer 8 círculos a la izquierda. 1, 2, 3, 4, así hasta el 8. Abro piernas y sigo con movimiento hacia la izquierda en 8 tiempos. Y cierro. ¿Va a haber un lado que nos va a costar más trabajo que el otro? Sí. Generalmente va a ser el lado izquierdo. Entonces, en ese lado que sientan que les cueste más trabajo, hagan más plie y muevan la cadera más amplio. ¿Preparo? Voy a iniciar a la derecha. Voy a dejar mis brazos en esta posición. ¿Para qué? Para que solo trabaje mi cadera y la parte de arriba esté intacta. ¿Sale? Vamos a diseccionar esa parte. Vamos, preparo. 5, hago plie, 6, 7, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abro derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abro izquierda. 1, 2, 3, sigo. 5, 6, 7, en 4, derecha. 1, 2, 3, abro en 4, 5, 6, 7, cierro en 4, izquierda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 2, 1, 2, abro. 1, 2, cierro. 1, 2, abro. 1, sigo en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 1. 1, 1, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro y descanso. ¡Eso! ¿Qué va a pasar? Cuando ya vayamos con 1 va a costar mucho trabajo porque a la cadera le estamos haciendo esto, ¿sale? Ahora vamos a trabajar una posición que en baile deportivo se trabaja mucho, en especial en samba. Es la posición de infinito. Vamos a imaginar que vamos a marcar con nuestra cadera un infinito. Voy a iniciar hacia mi diagonal derecha. Marco cadera, diagonal derecha. Ahora, ¿hacia dónde va el infinito? Hacia atrás. Marco un círculo hacia atrás. Ya hice la primera parte del infinito. Voy con la segunda. Cadera hacia la izquierda. Izquierda y hacia atrás. ¡Eso! Entonces, voy a marcarlo muy lento. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 1 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y termine. ¡Eso! Esta posición que estamos trabajando es una posición de infinito, ¿sale? Casi siempre en todos los pasos que vayamos a hacer hoy vamos a marcar dos posiciones. Que es o posición circular o posición de infinito, ¿sale? Vamos a hacer una vez más posición de infinito un poco más rápido. ¿Cómo va a ser más rápido? Un tiempo por lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Listos? Ahora, ¿qué tan amplio voy a tener la separación de mis piernas? Al ancho, perdón, de la altura de sus caderas, ¿sale? No tan amplio ni tan cerrado. ¿Qué va a pasar? Si ustedes manejan una posición cerrada, su infinito va a ser muy chiquito, ¿sale? Aquí no puedo mover mi cadera. Necesito trabajar una posición más amplia. Entonces, a la altura del ancho de mis caderas y ahora talones cerrados, puntas ligeramente abiertas. Esto me va a ayudar a que mi movimiento sea más prolongado. Vamos. Dejamos manos arriba. Preparo. Un tiempo por posición. Siete y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. No se mueve el torso. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Sigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Termine. Eso. Cuando trabajemos ya con la música de samba, los movimientos no van a ser tan lentos, ¿sale? Entonces, vamos a intentarlo hacer un poco más rápido. ¿Cómo va a ser esto? Voy a juntar mi movimiento uno con el movimiento dos. Vamos a hacer que todo esté ligado, que no se vea. Uno, dos, tres. ¿Sale? Que no se vea tan robotizado, sino que se vea todo unido, como debe de ser un infinito. ¿Sale? ¿Por qué se trabaja la posición de infinito? Porque tenemos que ligar el inicio con el fin, ¿sale? No hay un término. Todo el momento mi cadera está haciendo esto. Entonces, vamos a hacerlo más rápido. Siete y uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete y uno, dos, tres, cuatro. Amplio. Sigo y uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete. Último. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Termine. Esto, muy bien. Bajo brazos. Ahora, esta posición de infinito nos va a ayudar a que los movimientos se vean grandes, ¿sí? Pero que también que podamos proyectar hacia los diagonales. Debemos de recordar que nosotros no estamos bailando en dos dimensiones, ¿sale? Bailamos en tres dimensiones. Tengo que proyectar hacia todos lados. Yo no puedo solo avanzar adelante y retroceder atrás. Necesito manejar mis diagonales. Entonces, proyecten siempre la cadera a las diagonales. Eso va a hacer que mi baile se vea grande, que se vea amplio. Entonces, voy a proyectar cadera a las diagonales. Siete y derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, sigo. Diagonal, 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 terminé. Eso, muy bien. Se ve muy distinto. Yo voy a marcar un infinito en dos dimensiones. ¿Cómo es esto? Solo trabajándolo hacia los lados. Astrid va a marcar un infinito proyectando a las diagonales. Lo que queremos que noten es que hay una gran diferencia si empiezan a trabajar con las diagonales. Astrid va a hacer lo que está bien. Yo voy a hacer lo que está un poco mal. Vamos. Siete y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, se nota mucho la diferencia. Astrid llama la atención. Su baile se ve grande, el mío se ve chiquito, ¿sale? Entonces, ocupemos siempre nuestra tercera dimensión, que son nuestras diagonales, ¿sale? Recordemos que el baile deportivo es un baile que se califica por apreciación, ¿sale? Si yo bailo al lado de alguien que baila así, me voy a ver chiquita, ¿sale? Necesito verme igual de amplia o más que la pareja que está al lado de mí. Entonces, vamos a hacer una vez más nuestros infinitos un poco más rápido y cambiamos. Preparo. Siete y uno, dos, tres, cuatro, grande, grande, grande. Sigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y terminé. Eso, muy bien. Ahora, vamos a pasar con una acción que en la zamba es la acción más importante. Esta acción se llama acción de bounce, ¿sale? Esta acción de bounce es un movimiento pélvico, ¿sale? ¿Cómo vamos a darnos cuenta dónde está la acción de bounce? Básicamente, en toda la zamba hacemos bounce, ¿sale? En toda. Si sentimos que no estamos trabajando bounce, algo está ahí raro. ¿Cómo vamos a empezar a hacer esta acción de bounce? Si nosotros escuchamos la música de zamba, es parecida al tiempo de la música del reggaetón, ¿sale? Entonces, si nosotros estamos en una fiesta y escuchamos una canción de reggaetón, intuitivamente, ¿qué empezamos a hacer? Exacto, empezamos a flexionar las piernas. Yo empiezo aquí a marcar el ritmo. Esto básicamente es una acción de bounce, aunque no lo sepamos. Ahora, lo vamos a hacer un poco más controlada. Voy a dejar mis brazos aquí y ya no me voy a mover hacia los lados, solo voy a mover la pelvis hacia adelante. Y esto es mi acción de bounce, ¿sale? Lo vamos a marcar de perfil para que se vea. Siete y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora, para que no se vea tan de fiesta y un poco más de competencia, ¿qué vamos a hacer? La espalda no se va a mover, ¿sale? Si yo hago esto, estoy mal, ¿sale? La espalda se queda intacta y solo voy a mover la pelvis. Marcamos, siete y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Terminé. Eso. Esta es una acción de bounce. ¿Cómo vamos a mejorar esta acción de bounce? Se puede hacer lo siguiente. Podemos levantar ligeramente los tacones del piso. Lo vamos a marcar de perfil para que se note mejor. Por favor, cuando yo marco mi acción de bounce o mi acción pélvica hacia adelante, levanto talones. Marco y... Uno, y... Dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho. Exactamente. Las dos están correctas. Podemos hacer las dos, ¿sale? ¿Podemos subir un poquito la música para intentarlo con música? Eso. Voy a escuchar la música. Lo voy a hacer a doble tiempo. Brazos en segunda. Perdón, cerrados. Cinco, seis, siete, lento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A tiempo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sigo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sigo. Y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Terminé. Eso muy bien. Se escucha muy clarito, ¿sale? ¿Cuál es el bounce? El beat que se llega a escuchar en la música es mi bounce, ¿sale? Nada más que lo estamos haciendo controlado y un poco más técnico. Pero yo sé que ustedes en sus casas lo están percibiendo. Vamos a intentar con otra canción. Es una canción completamente diferente. Pero, escuchamos. Yo ahí ya sentí el beat de la música. Preparo mis brazos. Y sigo. Eso, muevan la pelvis. Sigo. Trato de levantar tacones. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sigo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho más. Cinco, seis, siete. Terminé. Eso, muy bien. Ahora, tenemos dos maneras diferentes de hacer bounce. Esta es la manera convencional que solo es haciendo una acción pélvica en forma de cuna. ¿Por qué es en forma de cuna? Porque baja y sube y baja y regresa, ¿sale? Entonces, esa es la primera opción para hacer bounce. La segunda opción es hacer un bounce circular. ¿Cómo va a ser esto? Yo voy a marcar un círculo, pero cuando mi círculo llegue a mi ombligo voy a hacer bounce. Yo marco bounce, 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 pero estoy haciendo un círculo a la derecha. Eso, muy bien. Vamos a marcarlo de perfil. Yo hago un círculo a la derecha y marco bounce, 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 lento, bounce, bounce. Sigo. Bounce, bounce, bounce. Sigo lento. Bounce, 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 bounce. Vamos, vamos a tiempo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminé. Eso, muy bien. Podemos hacer las dos. Las dos son correctas, ¿sale? Ahora sí que es un poco de gusto si les gusta más la primera o la segunda o si sienten mejor la primera o la segunda. Vamos a intentar lo mismo, pero hacia la izquierda. Marco círculo y marco bounce. Vamos, 7, lento, bounce, 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 sigo, 8 más, lento, lento, pero amplio, amplio y bounce. Marquen la pelvis arriba y 7 a tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, últimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terminé. Eso, muy bien. Entonces, básicamente tenemos las dos acciones más importantes para toda la zamba. Mi acción de infinito y mi acción de pelvis action o bounce, ¿sale? Con estas dos acciones, todo lo que veamos de aquí adelante, tenemos que llevarla, ¿sale? No importa el paso que hagamos, tenemos que ver estas dos acciones muy claras, ¿sale? Vamos a empezar con un paso muy básico que se llama whisk, ¿sale? Como whisky, pero sin la I, ¿sale? Este paso llamado whisk es un paso hacia mis laterales. Ahora, debemos de tener cuidado en este paso. Si yo no lo hago con mi tercera dimensión, el paso se ve muy plano, ¿sale? Necesito mostrar siempre mi cadera y mi pelvis hacia las diagonales. ¿Cómo voy a empezar este paso? Como vamos a salir hacia la derecha, voy a poner mi pierna derecha atrás en metatarso. ¿Sale? En metatarso, no con el tacón. En metatarso. Es importante, porque en baile deportivo, el pie que está en metatarso siempre es el pie que va a salir. Entonces, ahora, cuando iniciemos el whisk, voy a hacer una elevación, ¿sale? Esta elevación también se puede conocer como relevé. Entonces, yo voy a hacer relevé. Eso, tengo las dos piernas en relevé, ¿sale? Yo no tengo los tacones abajo, estoy arriba. Una vez más. Ahora, estoy aquí en bounce. Sale, es importante estar en bounce, porque antes de elevar necesito estar abajo. Entonces, estoy en bounce. Y voy a elevar mi relevé. Subo. Eso. Ahora, cuando vaya a descender, mi pierna derecha va a flexionar. Flexiono. Ahora, necesitamos que roten la cadera. No queremos ver esta flexión. Necesitamos ver esta flexión. Sale, la cadera está viendo hacia la diagonal izquierda. Una vez más. Siete y relevé y bajo. Eso. Una vez más. Estoy en bounce. Siete y relevé y bajo. Última. Preparo. Siete y relevé y bajo. Eso. Importante. Pierna está flexionada. Pierna derecha. Pierna izquierda está apuntada. Ella no tiene su tacón. Ella tiene los dedos apuntando al máximo, ¿sale? Y su cadera está rotada. Si ella cierra la cadera. Se ve chiquita y no puede apuntar. Si ella rota, apunta. ¿Sale? Esa es la posición a la que debemos de llegar. Preparamos. Siete y uno. Eso. Esta es la primera parte del whisk. La segunda parte. Mi pierna izquierda va a juntar y va a ir hacia atrás. Cuando vaya hacia atrás voy a hacer una elevación. Arriba. Aquí tengo los dos pies en relevé. Y cuando vaya a bajar voy a hacer un bounce. Bounce. Ahora, el tacón de la pierna atrás no está en el piso. Solo está el metatarso. ¿Por qué? Porque así puede hacer el siguiente lado. Vamos a tratar de ligar las dos partes. Siete y uno a dos. Eso. Muy bien. Una vez más. Solo derecha. Siete y uno a dos. Eso. Cuando van atrás en el tiempo A necesitamos que se jale la cadera. Vamos a marcarlo. El perfil para que lo vean. Siete. A la derecha. Siete y uno a dos. ¿Vieron cómo jalo mi cadera y bajo? Eso es muy importante porque yo no puedo hacer un bounce si antes no hay una elevación. Entonces vuelvo a marcar derecha. Siete y uno. Atrás y bajo. Eso. Muy bien. Una vez más. Última. Preparo. Siete y uno. Atrás y bajo. Eso. Muy bien. Vamos a marcarlo de espaldas para que quede un poquito más claro hacia la derecha. Vamos. Preparo pierna derecha atrás. Estoy en bounce. Siete y bajo. Arriba, bajo. Eso. Vámonos directo al otro lado. Es básicamente lo mismo. Siete y bajo. Bajo, arriba, bajo. Y repito. Bajo, arriba, bajo. Y bajo, arriba, bajo. Bajo, arriba, bajo. Última. Bajo. Y termine. Eso. Muy bien. Entonces, tenemos nuestro primer paso que se llama width. ¿Dónde hacemos la acción de bounce? Cuando bajo, ¿sale? Desde que preparo, cuando bajo, cuando vuelvo a subir y cuando vuelvo a bajar, ¿sale? Entonces, todo el momento estamos haciendo esto. Aunque no se note como en el primer ejercicio, se está haciendo en todo momento. Vamos a intentar hacerlo con la música, ¿sale? Vamos a trabajarlo a doble tiempo. Y después, a tiempo, vamos a marcar cuatro y cuatro. Preparo pierna derecha a doble tiempo. Siete y uno, a dos, tres, a cuatro, cinco, a seis, siete y descanso. Eso. Muy bien. Vamos a intentar hacer cuatro a tiempo. Esperamos la música. Lo mismo. Preparo pierna derecha atrás. Mi espalda está derecha. El peso está ligeramente hacia adelante. Preparo. Voy a marcar bounce mientras espero la música. Cinco, seis, siete y un, a dos, tres, a cuatro, cinco, a seis, siete, sigo. Última. Y terminé. Eso. Muy bien. Cuando la música vaya a tiempo, necesitamos velocidad en las piernas, ¿sale? El bounce se sigue marcando, aunque la música vaya más rápido, ¿sale? A lo mejor el bounce ya no va a ser tan amplio como cuando la música está lenta, pero sigue existiendo un bounce, ¿sale? Entonces, cuando estemos esperando la música, podemos marcar bounce, ¿sale? Aquí yo estoy relajada. Puedo marcarlo con acción pélvica o con círculo. Las dos están súper bien, ¿sale? Entonces, ya tenemos nuestro primer paso que se llama whiz y dos acciones. Acción de infinito y acción de pelvis action o bounce. Entonces, vámonos por otro paso igual de la familia de los pasos básicos que se llama botafogo, ¿sale? Para quienes ya han tomado danza de alguna otra rama, es parecido a un pas de bouré, ¿sale? Cuando hacemos un pas de bouré, ¿qué hacemos? Un paso de tres, ¿sale? Son tres pasos. Y toda la zamba generalmente son tres pasos. Desde el whiz, aquí yo marco. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Si ustedes empiezan a notar esas pequeñas cosas, se les va a ser muy fácil aprender baile deportivo. Entonces, ya tenemos un tip, que es que todas las zambas generalmente son tres pasos. Vámonos a nuestro botafogo. Vamos a salir, vamos a cruzar pierna derecha adelante, ¿sale? Entonces, yo voy a elevar. En todas las zambas necesitamos elevar para bajar. Yo hago un relevé, deslizo pierna, bajo y flexiono. Una vez más. Siete. Y elevo, deslizo, flexiono. Eso. La pierna de atrás está rotada, ¿sale? ¿A qué me refiero con que está rotada? Si yo la dejo cerrada, mi posición no es amplia. Si yo roto, mi cadera sube, ¿sale? Entonces, una vez más, marco. Siete a la derecha. Cruzo, bajo. Ahora, la segunda parte. Mi pierna izquierda va a ir al lado. Yo voy a elevar y voy a bajar y flexionar. Toda la zamba es elevar y flexionar, elevar y flexionar. Vamos a marcarlo una vez más. Preparo pierna derecha. Siete. Y elevo, flexiono, elevo, flexiono. Última. Preparo pierna derecha. Siete. Y elevo, flexiono, elevo, flexiono. La primera parte del botafogo se hace a la diagonal. La segunda parte se regresa hacia la cámara, en este caso, ¿sale? Una vez más. Marco, primera parte diagonal, segunda regresa. Siete. Y diagonal. Y cámara. Terminé. Eso. Ahora, tengo libre la pierna derecha. ¿Por qué la tengo libre? Y exacto. ¿Qué significa con que la tengo libre? Que no está ocupando peso. Yo la puedo alzar sin problema, ¿sale? Si sienten que no pueden alzar la pierna, es porque están dejándole peso a la pierna izquierda. Necesitan aventar todo su peso a la pierna que está flexionada. En este caso, pierna derecha. Ahora, la que está libre, pierna izquierda, va a salir a botafogo. Exactamente lo mismo. Primero a la diagonal. Y bajo. Y segunda. Regreso. Manejamos mi otro botafogo. Y diagonal. Y regreso. Y diagonal. Y arriba regreso. Y diagonal. Y arriba regreso. Última. Diagonal. Terminé. Eso. Muy bien. Entonces, ¿por qué es parecido a un pa de bure? Si nosotros no elevamos, ¿qué hacemos en un pa de bure? Pa de bure. Paso, aviento, paso. Y paso, abro y regreso. Paso, abro y regreso. Es la misma mecánica de un pa de bure. Solo que estamos elevando y flexionando. ¿Dónde vamos a encontrar el bounce en este paso? En mis descensos. Vamos a marcarlo muy lento. Yo marco. Relevé. Bounce. Aquí hay un bounce. Es un bounce ligero. Abro segunda. Y regreso con bounce. Siempre que hagan su descenso, hagan su bounce. O su acción pélvica. Vamos a marcarlo un poquito más rápido. Preparo pierna derecha. Cinco, seis, siete y un, dos, tres y un, dos, tres y elevo. Dos, tres y elevo. Dos, tres. Elevo. Dos, tres y elevo. Dos, tres. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a intentar, igual que con el paso anterior, hacerlo a doble tiempo y después a tiempo. En lo que ponemos la música, aprovechamos para mandarle saludos a Nidia Torres, a Shelly Bremmer, a Heidi Fabiola y a Antonia Irala. ¿Va? Sale igual. Recuerden que si tienen dudas, no las pueden ir dejando. Y saludos a todos los que no pudimos mencionar, pero que están con nosotros en la transmisión. Vamos, preparamos pierna derecha. Primero a doble tiempo, muy lento. Marco, vamos. A tiempo. Eso, sigo. Voy a empezar el cambio de la música. Cinco, seis, siete, lento. Uno, a dos, tres, a cuatro, cinco, a seis, siete, dos más. Uno, a dos, tres, terminé. Eso, muy bien. Vamos a intentarlo a tiempo, con la misma canción, no se preocupen. Preparo, Marco Bounce. Cinco, seis, siete, y un, a dos, tres, a cuatro, cinco, a seis, siete, sigo. Muevan la cadera. Último. Y termine. Eso, muy bien. Esperamos que en su casa lo estén haciendo igual que nosotras, a la velocidad, ¿sale? A lo mejor se ve difícil, pero inténtenlo, ¿sale? Si no lo intentamos, nunca va a salir. Entonces, ya tenemos dos pasos muy importantes en la zamba, que es Whisk y mi Botafogo, ¿sale? Y aparte mis dos acciones, que es acción de Bounce y mi acción de Infinito. Cuando yo trabajo este paso, que es Botafogo, también hay una acción de Infinito, ¿sale? No solo hay una acción de Bounce. ¿Cómo la puedo localizar? Yo elevo y bajo. Aquí voy a empezar mi Infinito hacia la derecha. ¡Fum! Regreso y jalo, ¿sale? Una vez más. Vamos a marcarla. Siete y bajo. Infinito, bajo. Ahora voy a hacerlo hacia el otro lado. Bajo. Ahora mi Infinito va hacia la izquierda. Infinito y bajo, ¿sale? No solo hay acción de Bounce en este paso. ¿Sale? Si ustedes manejan el Infinito, su paso, aparte de verse grande y amplio, se va a ver poderoso, ¿sale? Porque no solo están cruzando, está habiendo una acción un poco más compleja de la cadera. ¿Qué es lo que buscamos? Vamos a intentarlo una vez más. Siete y. Elevo bajo. Infinito. Elevo bajo. Infinito. Elevo bajo. Infinito. Última. Elevo bajo. Termine. Eso. Para que la acción de Infinito exista, necesitamos jalar la cadera hacia arriba. Astrid, marca, por favor, el botafogo. Y hago. Jala ella su cadera y baja, ¿sale? Se ve ese descenso de que llega y baja. Una vez más. Y baja. Jala y baja, ¿sale? La samba, en especial el paso, se debe de ver como chicloso. ¿A qué nos referimos? Debe de existir esto. En todo momento estamos subiendo y bajando, pero yo nunca me detengo. No, llego, abro y jalo. No me paro, abro y jalo, ¿sale? No, es un movimiento continuo. Vamos a marcarlo una última vez antes de cambiar de paso. Siete y. Elevo bajo. Infinito. Elevo bajo. Infinito. Elevo bajo. Infinito. Elevo bajo. Termine. Eso. Muy bien. Bien, entonces, ahora sí, ya tenemos dos pasos básicos y aparte dos acciones que son muy importantes, ¿sale? Vámonos con un paso un poquito, un poquito más difícil, que en sí no está tan difícil, ¿sale? No se vayan a espantar. Vamos a hacer locks. ¿Qué son los locks? Los locks son caminatas muy chicas, muy cortas, pero donde hay una acción de la cadera. ¿Cómo vamos a hacer el lock? Vamos a salir hacia la derecha. Para esto necesitamos, igual que en el whisk, poner la pierna que va a salir atrás con metatarso, ¿sale? Bien, eso me indica que va a salir pierna derecha. En los locks vamos a trabajar diagonales al igual que en los pasos anteriores. Entonces, voy a salir con pierna derecha y salgo. Uno. Eso. Todo el peso está en la pierna de adelante. Ahora junto la pierna de atrás y avanzo. Eso. Ahora cambia hacia la izquierda y uno y dos, cambio, tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho. Muy bien. Este es un paso progresivo. ¿A qué nos referimos? Vamos a avanzar, ¿sale? En el botafogo también avanzamos, pero por lo mismo de la acción, el avance no es tanto como en este paso. Entonces, ahorita los estamos haciendo cortitos, ¿sale? Pero debe de ser un paso que yo dé como si caminara normal, ¿sale? Ni tan chiquito ni tan amplio. Marcamos pierna derecha atrás en preparación. Siete y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo importante de este paso? En el tiempo y, cuando yo paso de pierna derecha a pierna izquierda, hay un switch. ¿A qué me refiero con un switch? Juntamos los pies. Hay un cambio por el medio. Vamos a marcarlo muy lento. Yo marco derecha. Uno y dos. Ahora, pierna izquierda. Antes de salir, tiene que tocar pierna derecha. Hace switch. Junta. Toque. Aquí ya están mis piernas juntas. Ahora sí puedo salir. Y uno y switch. Y uno y switch. Y uno y switch. Y uno y switch. Muy bien. Sale. Ahora, no solo vamos a marcar piernas. Tiene que haber cadera. ¿Cuándo yo puedo empujar la cadera? Cuando mis piernas se juntan, es mi oportunidad para cerrar la cadera. Y cuando mis piernas se abren, yo lanzo la cadera hacia atrás. Preparo. Siete. Y. Lanzo. Junto. Lanzo. Y. Lanzo. Junto. Lanzo. Y. Lanzo. Junto. Lanzo. Lanzo. Junto. Lanzo. Muy bien. Este paso es un paso en pareja. ¿Sale? Ahorita lo estamos haciendo separados, pero en pareja se vería así. Ella va a salir hacia la derecha, yo hacia la izquierda. Y. Uno. Y. Dos. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Casi siempre es un paso para parejas mixtas, pero se puede hacer sin ningún problema en parejas ladies. Entonces, ahorita lo estamos haciendo las dos normal, hacia la derecha y hacia la izquierda. Vamos a meter brazo. ¿Qué va a pasar? Cuando yo vaya hacia la derecha, mi brazo derecho va a subir. Va a subir muy lento, desde abajo hacia arriba. Marcamos. Siete. Y. Uno. Y. Dos. Eso. Pasa por atrás y cuando hago mi switch cambio brazo. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Muy bien. Ahora, ¿dónde está el bounce en este paso? Si bien recuerdan, todos los pasos de samba, la mayoría llevan bounce. Esta no es la excepción. Cuando mis talones o mis pies se junten, yo voy a hacer mi bounce. ¿Sale? Al inicio les dijimos que hay dos maneras de hacer bounce o action pelvis. La primera es con los tacones en el piso y la segunda es con los tacones arriba. Aquí va a haber pelvis action con tacones arriba. Vamos a marcarlo. Siete. Y. Uno. Y. Aquí hay un bounce. ¿Sale? Es importante que lleguen a esta posición. Salgo. Dos. Cambio. Y. Uno. Bounce. Salgo. Y. Uno. Bounce. Salgo. Y. Uno. Bounce. Salgo. Y. Bounce. Terminé. Eso. Muy bien. Entonces, no se olviden del bounce. ¿Sale? Vamos a hacerlo, no solo con bounce, sino también con el bounce. Bien, con mano. Preparo. Cinco. Seis. Siete. Y. Uno. Bounce. Caigo. Dos. Bounce. Caigo. Tres. Bounce. Caigo. Cuatro. Bounce. Terminé. Eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama este paso? Locks. ¿Sale? Los locks. ¿Por qué locks? Porque son cerrados. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo a tiempo, ahora sí, con música. Bueno, vamos a iniciar a doble tiempo, para que lo vayan agarrando y después lo retomamos a tiempo. Preparo. Pierna derecha. Marco bounce. Sigo. A doble tiempo. Cinco. Seis. Siete. Y. Uno. Bounce. Cambio. Dos. Bounce. Cambio. Tres. Bounce. Cambio. Cuatro. Bounce. Terminé. Vamos a hacerlo a tiempo, con la misma canción. Preparo. Marco bounce. Pierna derecha atrás. Cinco. Seis. Siete. Y. Uno. A dos. Tres. A cuatro. Cinco. A seis. Siete. A ocho. Uno. Bounce. Terminé. Eso. Muy bien. A tiempo los pies van rápido. ¿Sale? Recuerden. Esto se va a aplicar no solo para este ritmo, sino para todos los ritmos en general. Entre más rápida sea la música, mis pasos tienen que ser más cortos. ¿Para qué? Para poder abarcar esa cifra musical. ¿Sale? Si yo quiero hacer el paso largo, cuando la música esté rápida, me va a ganar la música. ¿Sale? Entonces, chiquito, pero bien colocado, con mi bounce y con mi brazo bien arriba. ¿Sale? Entonces, ya tenemos tres pasos. Vamos a ir subiendo a la dificultad de los pasos un poquito. ¿Sale? Tenemos dos pasos básicos. Un paso un poquito más avanzado. Vámonos con un paso. Y nuestro último paso. Con esto vamos a terminar. Que es nuestras batucadas. ¿Sale? El nombre ya se escucha un poco más de samba de Brasil. ¿Sale? Entonces, estas batucadas, ¿cómo se van a trabajar? Voy a poner, voy a iniciar con mi pierna izquierda adelante. ¿Sale? La pierna que esté adelante va a estar apuntada. ¿Sale? Entonces, lo vamos a marcar de lado. Súper apuntada y rotada. Yo no puedo estar apuntada, pero cerrada. ¡Fum! Rote. Muestra en la parte interna de su pierna. Entonces, tengo el peso en la pierna de atrás. Ahora, voy a hacer un cambio hacia atrás. Solo el cambio. Paso pierna atrás y levanto la pierna de adelante. Ahora hago un cambio. Paso pierna atrás y levanto la de adelante. Esta es la mecánica de las batucadas. Obviamente, falta mucho trabajo. Falta todo el trabajo de la cadera. Vamos a intentarlo con la cadera. Ahora, cuando su pierna vaya hacia atrás, va a ir hacia atrás y no se va a quedar al lado. Se va a cruzar hasta atrás. Van a sentir que están caminando por una viga. ¿Sale? Si ustedes dan un paso fuera de la viga, se caen. Necesitamos que trabajen sobre una misma línea los dos pies. Entonces, preparo. Siete y atrás. 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 Ahora, ¿cómo llevo la pierna hacia atrás? La llevo por la acción de la cadera. Yo necesito levantar la cadera para poder llevar la pierna atrás. Aquí está mi pierna. Levanto cadera. Llevo pierna atrás y caigo. Levanto cadera. Llevo pierna atrás y caigo. Levanto cadera. Llevo pierna atrás y caigo. Levanto y caigo. Muy bien. Ahora, cuando trabajemos batucadas lentas, vamos a sentir que estamos haciendo dos pasitos o tres pasitos. ¿Sale? ¿Cómo es esto? Yo voy a marcar. Un, dos, tres. Lo marco de perfil para que se vea. Vamos a salir con la pierna que está hacia la cámara. Siete y. Un, dos, tres. Eso. Hay como un regreso y voy. ¿Sale? Ahorita lo estamos marcando un poquito rudimentario para que se logre ver el trabajo. Pero ustedes marquen los tres pasitos. Vamos. Preparo pierna izquierda. Siete y. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Última. Un, dos, tres. Eso. Muy bien. Ahora, estos tres pasitos que estamos haciendo van a ser muy cortitos y muy rápidos. ¿Va? Vamos a hacerlo más rápido. Siete y. Un, dos, tres. 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 Y terminé. ¿Sale? Entonces, ¿qué necesitamos? Que la acción de la cadera se vea amplia y los tres pasitos súper cortitos. Vamos a hacer uno un poco más rápido. Apunto pierna izquierda. Siete y. Un, dos, tres. 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 Y terminé. Eso. Muy bien. Vamos a intentarlo hacer con música. ¿Sale? Es nuestro último paso. Primero a doble tiempo. Luego a tiempo. Preparo pierna izquierda. Marco. Vamos. Cinco, seis, siete. Lento. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Ya tienen la mecánica del movimiento. Vamos a intentarlo con velocidad. Preparo. Marco, vamos. Espero el cambio de la música. Cinco, seis, siete. Y. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y terminé. Eso. Vamos a esperar la nueva canción. Sale. Es rápido. Sale. Preparo. ¿Cuál es la velocidad? Uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Sale. Los tres pasitos son muy cortos. Preparo. Cinco, seis, siete. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Terminé. Eso. Muy bien. Una vez más. Vámonos adelante. Muevan la cadera. Preparo. Marco, vamos. Cinco. Seis. Siete. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Terminé. Eso. Muy bien. Vamos, chicos. Última. Vamos a marcarlo de perfil. Preparo. Pierna izquierda. Adelante. Marco, vamos. Sigo marcando bounce. Cinco, seis, siete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Que se termine. Eso. Muy bien. Vamos a hacer una última combinación. ¿Sale? ¿Cómo va a ser mi combinación? Yo voy a iniciar con pierna izquierda. Voy a hacer uno. Dos. Tres. Y cuatro. En los siguientes cuatro, voy a voltear hacia la izquierda. Y uno, dos, tres, cuatro. En los siguientes cuatro, voltea hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Y en los últimos cuatro, a mi derecha. Uno, dos, tres. Y terminé. Sale con eso. Vamos a terminar, chicos. Entonces, vamos. Cuatro hacia la cámara. Cuatro a la izquierda. Cuatro dando la espalda. Y cuatro para finalizar a la derecha. Entonces, preparamos. Esperamos la música. Pierna izquierda adelante. Marco bounce. Vamos. Disfruten. No es samba. La samba es alegre. Voy atrás al cambio de la música. Sigo marcando bounce. Sigo. Cinco, seis, siete y uno, dos, tres. Cambio. Uno, dos, tres. Cambio. Uno, dos, tres. Cambio. Uno, dos, tres. Terminé. Eso. Muy bien, chicos. Vamos. Tomamos aire desde abajo. Flexiono las piernas. Llevo brazos arriba. Entrelazo dedos. Sigo viendo el techo. Trato de respirar. Mantengo el aire. Suelto y llevo brazos al piso. Vuelvo a inhalar desde abajo. Inhalo. Entrelazo dedos. Giro. Volteo las palmas hacia el techo. Me quedo. Voy a bajar con la espalda súper derecha paralela al piso. Eso. Me quedo, me quedo, me quedo. Suelto mis brazos. Voy a contraer la espalda. Subo. Y estiro la espalda. Quedo paralela al piso. Vuelvo a contraer la espalda. Subo. Última. Alargo, alargo, alargo hasta el piso, hasta el piso. Eso. Estoy en el piso. Vamos. Abro un poco las piernas a la altura de mi cadera. Tomo pierna derecha. Jalo. Cambio. Me quedo en el centro. Flexiono piernas. Estiro. Subo lento. Eso. Cierro piernas. Estiro pierna derecha adelante. Muevo. Cambio. Muevo pierna izquierda. Eso. Muy bien. Jalo pierna derecha atrás. Eso. Mantenga el equilibrio. Nosotras traemos tacones. Ustedes pueden también. Cambiamos. Llevo pierna atrás. Sostengo. Jalo, jalo, jalo. Eso. Muy bien, chicos. Para terminar la clase, ¿qué vamos a hacer? Siempre que bailamos ballroom, nos presentamos. ¿Sale? Entonces, vamos a dar una vuelta hacia la derecha. Doy las gracias. Y bajo. Cambio. Doy una vuelta a la izquierda. Subo brazo. Y bajo. Muchas gracias, chicos, a todos los que se pudieron conectar. Les damos los últimos saludos a Carlos Arenas, a Gabriela Rojas, a Lourdes Mundo y a Alegría. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que los videos se quedan guardados en la página oficial de Deporte UNAM. Y nos vemos, chicos, en otro viernes con una nueva rutina de baile deportivo. Gracias. 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 Gracias.